Oh Te respeto a la mujer Y has sufrido demasiado La vida te ha pegado duro Que todo se vuelve oscuro Y no puede amanecer Las heridas y el dolor Hacen siempre de las suyas Pero yo hoy te prometo Voy a ser tu complemento Y jamás te dejaré Porque juntos lucharemos Contra la corriente del mar Y es que juntos venceremos El dolor de esta soledad Porque juntos volaremos Hacia el sol y a la intensidad Y a mi lado vida mía te prometo Tú feliz serás Tú feliz serás Tú feliz serás No mereces el dolor No mereces el dolor Eres una niña buena Yo te voy a dar Yo te voy a dar mi amor Junto con mi corazón Y ya no tendrás más pena Yo te quiero confesar Que te amo demasiado Que te amo demasiado Tanto que podría matar A cualquiera sin pensar Si quisiera Si quisiera hacerte daño Porque juntos lucharemos Contra la corriente del mar Y es que juntos venceremos El dolor de esta soledad Y es que juntos venceremos El dolor de esta soledad Porque juntos volaremos Hacia el sol y a la intensidad Y a mi lado vida mía te prometo Tú feliz serás Tú feliz serás Tú feliz serás Gracias por ver el video.